esta cerveza es una cerveza premium mira con razón me dijiste cual quieres esta es la famosa jabalí no donde la compras esta si no me lo recuerdan superama mira esta es una de las loqueras que nosotros hacemos hacemos un realce cuando hagamos el trato bien es porque a mí no me gusta agarrar dinero por adelantado dije que el que me trajera un cartón le daría la transmisión menos menos eso ahora sí todo todo jackson tenía tiempo que no veía una brasil sube sube ahí sube vente ya vente corre 20 20 corre 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 métete cosas que hacer vamos a ver esta bonita brasil ya tenía tiempo que no ven a brasil ya muchacho como te llamas dices te dedicas a los carros alex pues me dediqué muchos años ahora soy soy mecánico de oficio pero más bien me dedico a hacer puras locuras cosas de ingeniería y eso pero de vida no de como que inventos adaptación inventos adaptaciones hago por ejemplo he hecho camionetas para filmaciones con estructuras con coches de carreras aulas todo lo que sean lo que sean lo que eres tienes tu taller sí bueno es que yo siempre intenté yo muchos carritos viejos hice varias cosas y tal vez no tuve la gente correcta que me entendiera mis locuras y nunca se pueden ejecutar bien se quedaron proyectos a medias yo nunca he podido encontrar a alguien que me ayude o sea que sea mi mano derecha que no no hablamos nunca el mismo idioma entonces pues tengo que hacer yo las cosas pues yo tengo varias esta cabeza es una eléctrica si tú eres mi seguidor verdad veo que ves todos los vídeos tengo esta y bueno aquí tango ves que dije que el que me dieron cartón le daría esta esta transmisión esta transmisión servía si es de combi pero me dio como lástima echar al fierro que es bueno que no la tiraste al fierro y al final le terminé regalando el dinero a la señora pero eso iba a ser 100 pesos de fierro no sé no vale nada como fierro 5 pesos el kilo que pesa unos 15 20 kilos claro y también encontré esa ira no sé si te sirva también te lo regalo si te sirve para algo porque también iba para el fierro mira chavo le puede servir tal vez y si no tú ya lo hiciste al fierro también digo para que te lo lleves digo alguien que lo aproveche también sé que todo esto que son un chorro de cosas que para mí ya no me sirve pero hay gente que dice no dice como no hay ropa cobijas muchas cosas que yo fui guardando pero ya me di por vencido y pienso despejarme de tanta cosita claro porque una casa desordenada o llena también está la mente así llena de decisiones de cosas de antigüedades de apego a las cosas estoy rematando mira ese carro pues de hecho yo yo quería venir por él te mandé un mensaje en diciembre pero me enferme por la temperatura y eso me dio bronconeumonía a tu apóstol era la persona que quería venir por él de los 100 mil pesos sí 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 todavía me había dicho que quería 100 mil pesos por el coche entonces yo quería venir por él pero me dio bronconeumonía y fui hasta el hospital a te cambio te mandé un mensaje de dicen tengo muchísima tos y te a que te ves enferma exacto porque me dio bronconeumonía porque cambió muchísimo la temperatura y por eso no pude venir por el coche pero yo quería quedarme con el coche pues una buena oferta porque yo lo pagué en 150 mil pero el motor no me dijeron que iba a tronar pero ahí yo eché dos motores que alguien que le sabe lo puede ajustar y ya sea lo que quiera yo le quería meter un motor transmisión de combi barriguita estrelló como un bochito baja pero como tengo tanto proyecto que nunca los voy a terminar y nunca los voy a aprovechar si es que la cuestión de estos motores de volkswagen es que son muy delicados tiene que haber una mano muy fina que los arregle no en esa brasilia acabamos de recorrer en noviembre 1500 kilómetros todo hidalgo todo hidalgo lo peinamos de peapa cascadas ríos todo en la brasilia la gente me decía en eso cruzaste todo esto es un tractor eso pero es un 1600 sí pero tú lo ajustaste sí 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 cuando tú ajustas tus carros y sabes si te queda bien el tema es como los los personas como yo que somos ignorantes nos hacen cualquier cochinero y uno no sabe hasta que truena dice no lo hicieron bien es que hay tres cosas en los motores he visto la calidad de las partes el rectificador y el armador que es el mecánico si uno de los tres falla o fallan dos de ellas y se acomoda las tres cosas bien buenas partes bien rectificado y el arma bien esos motores duran toda la vida de hecho por lo que yo quiero esa caja es para hacer un baja un bochito baja con con caja de combi motor 1800 ir a la baja pero a la carrera yo voy a la baja en 15 días es padrísimo todo eso yo yo lo recorrí de niños andábamos en todo el tema de la baja mil de la terracería de todo eso y es padrísimo pero si tiene que llevar un vehículo que cruce todo no alto un volkswagen pasa sin ningún problema todo ese territorio pero tiene que estar muy alto porque hay bancos de arena suelta totalmente entonces ahí llegas y te atoras y ya no sales pero cómo está en un 4x4 un bocho sin ningún problema pasa ahora con las rampitas venden unas rampas así de plástico las pones debajo de la rueda y con eso vas avanzando metro a metro sales y ya está no necesitas un 4x4 lo que necesitas es algo que tenga el torque como el volkswagen o mucha gente dice es que no acelera al revés tiene demasiada aceleración no tiene velocidad pero eso pasa por donde sea es un tractor en muchísimo torque en cambio en las combis tienen velocidad no hay diferentes pasos de diferencial de combi si no me equivoco hay cuatro entonces dependiendo el paso que traiga es si tiene torque o tiene velocidad no puedes tener las dos al mismo tiempo entonces todos esos diferenciales vienen diferentes para carga pasajeros este las 1800 todas en diferentes pasos a subir para velocidad sabes que esa tiene cinco velocidades eso es lo que me llamó la atención de la caja si es realmente de 5 es una maravilla no si es y comprobó yo también dije no es cierto la están metiendo mala tercera eso está mal yo nunca he visto pero no si yo también estoy sorprendido si hay de 5 y eric dice sí sí hay o sea no se usan pero sí y le metían quinta y pum pero ya cuando vas por querétaro o sea es lo más raro pero mira yo quiero tomarme un espacio en estas cosas por eso me estoy deshaciendo de todo por salud mental porque si no no me deja hacer otros planes claro yo voy a ir a la baja en una vanagón westphalia que restores bien bonita que está en chapa de mota la iba a vender y le va a malbaratar también en esa crisis de los 40 y alguien escribió algo bonito dice no lo dice lástima que no la uso ni para una temporada y alguien le replicó ese sí dice se está equivocando cuando leí ese comentario que bajo la publicación dije gracias por poner eso me la voy a llevar a la baja ya después si la vendo me deshago pero la usé o la disfruté cuando menos una temporada para lo que fue hecha le compré todo nuevo de eeuu sus todas sus partes su lona le hice tantas cositas que si se ve una lástima no no usarla cuando menos una temporada así que nos vamos a la baja no pues es que tú estás del otro lado puedes subir bajar creo que creo que el principio de todo lo que tú hacías era como ser un alma libre de subir bajar venir traer no si es el pincho que ahora que vi que fuiste y te metiste a mazatepec dije o sea está muy padre es un lugar increíble y todo pero ya tienes que estar ahí no en cambio yo yo preferiría mil veces andar rodando 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 ahora con mi chava ella tiene un trabajo muy pesado viaja todo el año sale a las 9 de la noche de la casa llega a las 10 11 de la noche entonces todo el tiempo estamos trabajando entonces dije sabes que nos vamos un mes y nos fuimos un mes salimos de aquí a las grutas de tolantongo y de ahí peinamos todo hidalgo hasta a puebla la sierra de puebla y vamos a ir contigo a mazatepec pero tú ese fin de semana te viniste a méxico por eso ya no llegamos allá qué cosa tú sí eres verdadero seguidor yo sé desde que yo vi quiero eso bienvenido y que me da gusto le dije al chavo mira de tirar esto que lo aproveche un seguidor si cuando vi que estaba en el monte que estaban posibles las cosas aquí lo dije no y ya te había ya había escrito antes a un teléfono pero no sé de quién sabe ese teléfono de estoy interesado en la caja hacer de la radio que llegan miles de mensajes ahí hasta que no sé a quién le escribí que me interesaba el fiat y entonces me pasaron tu número bueno sí qué bueno pues muy bien ahí va a estar el fiat creo que por ahí ya lo quiere pero aquí ya no me estorba digo ahí que se quede y ya si no en otro en un tiempo ya con otra mentalidad tal vez diga pues lo retomo le pongo su motorcito y se hace otra cosa pero nos sigue interesando pero ahorita no tenemos el dinero completo pero ayer que ayer que le comenté a mi mujer que venía por la caja le dije es que me va a cambiar la caja por un cartón de de caguamas y me dijo si quieres le marcamos por teléfono y que te diga cuál era su propuesta por el fiat si en mí lo como en cerveza me decía dile que si no quiere dos cartones por el fiat sí sí pues mira ese precio es muy bueno pero la gente yo siento que los carros clásicos como que se han desvalorado o ya pasó esa fiebre yo me acuerdo que antes todo era sobrevalorado cualquier carro medio viejo medio arreglado la gente lo está sobrevalorando que un apache que una ford que un mustang y yo vi que apenas que 200 mil que 300 mil medio millón y las combis igual y había un poco de mercado hoy yo veo que la gente anuncia una súper combi en 200 mil pesos y se queda medio año yo creo que es la crisis económica o tal vez la gente no tiene para darse esos gustos no conozco mucha gente que tiene bodegas enteras de coches que se los dieron a consignación para venderlos porque también mantener 45 coches clásicos estacionados que es un dineral porque cada que lo quiere mover ya no sirve la batería ya se fregó la bomba de frenos entonces hay que hablarle al mecánico llevarlo en grúa cuesta mucho dinero entonces si no lo usas como tal es muy caro y la gente acaba diciendo no puedo mantener esto y lo prefieren venderlos que alguien más los aproveche pero yo creo que el tema económico tiene mucho que ver porque conozco mucha gente que está deshaciendo de coche de bodegas de coches yo creo que hacer eso y además yo entendí que esto es un un gusto de gente con dinero de gente que tiene realmente lana que para ellos no son temas no ve ni siquiera pero una persona ciudad común si le cuesta si no es que un motor es que esto y que lo otro las placas las tenencias entonces una persona común como nosotros si es una mala inversión es un mal negocio si no lo vas a aprovechar y atenderlo es se convierte en un dolor de cabeza eso es lo que yo creo y luego también la otra cosa que no quiero hablar mal porque los mecánicos aquí en este país yo me llevé las peores experiencias de mi vida con los ojalateros y los mecánicos tristemente muchos de ellos no tienen ética no tienen ningún tipo de valores y eso a mí me dejó me dejó muy decepcionado yo por más bien que les pagaba les daba comida les regalaba herramienta nunca pude hacerlos que me respondieron a que fueran honestos yo creo que ese es el problema de todo eso esa gente no tiene bases adecuadas entonces dije miren ya mejor ya no pienso meter nadie en mi casa o ya no pienso volver a hacer eso todo ese error ya lo aprendí se se me equivoqué pero ya no hay que repetir por eso la única forma es vender todos los carros ya vendí casi todos el camión la cocodrila no más falta esa manera de quedar pero no más tengo estos tres ya pero no no es un tema que te pasó a ti en particular es un tema que así es todos los días yo tuve talleres 20 años y era el problema de todos los días yo llegó un momento en que les decía no les voy a pagar el fin de semana o sea no les pagaba yo el sábado les pagaba el lunes pues aún así no iban a trabajar es un tema de principios de responsabilidad y ahí la diferencia yo luego la gente me critica que por qué comparo estados unidos con méxico yo por eso veo que hay países ricos y países pobres y no es porque tengan más recursos ni porque sean mejores como personas es por su orden su limpieza su respeto a la propiedad ajena por sus valores eso es lo que yo he aprendido yo he andado en países y yo ahí a la gente veo que en eeuu antes tú abrías la máquina del periódico ponías 50 centavos y sacabas un periódico y podías sacar todos si querías cuando en méxico se ha visto eso no no ni sucederá ahí tenemos la muestra de los patines estos eléctricos quitaron las compañías porque se robaron los patines se quebraron todas y se fueron todos ahí de reforma se los robaban estaban en el tianguis de istapalapa las bicis de ecobici una vez fui a un fierro viejo del estado de méxico lleno de pura bicicleta dije cómo llegó esto hasta 30 patines diarios se robaron por eso quitaron las tronaron la educación y hay que pensar en los inversionistas que no tenemos ni la educación ni la línea a seguir en méxico y ahí yo también cuando veo grandes empresas que han llegado a ser grandes complejos de lo que sea y la corrupción la deshonestidad hace tronar y el inversionista dice vámonos de aquí pero bueno bienvenido muchachos espero que le saques provecho para lo que fue hecho revísala como te digo funcionaba pero un mantenimiento no le cae mal cualquier cosa todo servirá para el proyecto sube la te ayudo sube la te doy una caja o que le echamos a ver me preguntan si quería cervezas de la jabalí que la vida es corta para andar tomando este cerveza corriente aquí echar arriba bueno hay la torre y si traes de las de las esta cerveza es una cerveza premium mira corazón me dijiste cual quieres esta es la famosa jabalí no donde la compras esta si no me lo recuerden super ama ajá si esta yo tomo de estas es una cerveza esta que es premium dorada vamos a traer más de un cartoncito 2 4 6 8 es un cartón miniatura pero teníamos dos cartones pero pensé que estaba lleno de cervezas pero no no eran no 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 esos no eran cervezas tenemos un trato yo dije que me traigo un cartón se lo lleva así que tenemos un trato y tengo más cosas ahí digo ay no sé mira échale ganas con el fiat como dicen quédatelo tú tiene papeles factura original placas clásicas para todas sus tenencias las llantitas nuevas yo lo usé y todo le sirve le servía pero el motor ya iba a tronar y mejor tronó que bueno para que no dejará pero si consideras ahí lo voy a tener y sabes que o apártalo y no sé o llévatelo y te retengo los papeles pues me pagas la otra parte piénsale ahorita le hablamos a la domadora y vemos que convenio podemos hacer si que si si lo quiero y o yo te aguanto me das una parte y después la otra parte como tú quieras de hecho lo que lo queremos pero te digo la cuestión fue que yo me enfermé ahorita importamos motos de estas para de gasolina para los niños y eso y la temporada estuvo no mal lo que sigue de mala muy mal muy muy mal no vendiste sus motos vendimos dos motos el día de reyes teníamos 86 y qué es para hacer con esas motos pues guardarlas para el siguiente año de qué motos son de estas chiquitas para niños de dos tiempos de gasolina motocross moto de pista cuatrimotos o sea con carburador sí con gasolina de dos tiempos como esas carabela de antes cilindrada 75 50 sí exacto y dónde las compraste en china en china sí y si no es en descripción cuánto cuestan pues aquí en méxico cuesta 8 mil pesos 8 mil 500 pesos una una moto de dos ruedas que es cross o de pista y 12 mil 500 las de cuatro llantas las cuatro motos pero son para niños son para niños sí 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 máximo 45 kilos y apostaste comprando 80 no eso nos dedicamos todos los años el año pasado nos hicieron falta motos y este año la economía está muy mal sorprendente sorprendente o sea no no soy nada más yo conozco mucha gente que nos dedicamos a vender así en tianguis de juguetes y eso el día de reyes y todos están que no saben ni qué hacer tronaron tronaron todos porque esa inversión digo no es perecedera pero te detiene todo tu dinero claro en mi caso no pasa de moda el modelo pero en caso la gente que tiene juguetes que compró los juguetes de este año el próximo año pues ya es juguete rezagado cuántas esas motos allá las compran en china y te las traen en barco en contenedores nosotros nos trajimos medio contenedor caben 100 motos de 200 motos en un contenedor y tienes 80 80 ¿a poco vendiste nomás 2? 2 el día de reyes solo 2 ¿y cuántas has vendido antes o después? ah si había vendido unas 10 en diciembre pero realmente para nosotros lo fuerte es el día de reyes ¿y cuántas te quedan? pues 80 y como 80 entonces mucho no pues te hubieras pegado el Fiat rápido vendiéndolas sin problema oye ¿y por qué no me pagas con motos? ah claro eso lo podemos negociar pero obviamente me darías un precio como yo estoy haciendo yo también le vendo a a mayoristas ajá entonces podemos manejar el precio en mayoreo y pues vemos la forma ahí de ah te ofrezco esto si quieres dame una parte en efectivo y lo demás me das en motos y yo esas motos ¿sabes qué puedo hacer? puedo rifarlas puedo regalarlas puedo venderlas y se me hace algo bueno y así bajas tu inventario te quedas con el vehículo y yo hasta puedo hacer una riva hasta regalar fíjate que yo tengo siempre tenía esa costumbre de regalar algo a los niños juguetes pelotas dulces hubo un tiempo que yo donaba dinero para los perritos les donaba croquetas toneladas y todo lo que puedo hacer es regalarse una moto un refugio miren véndanla rífenla y compran croquetas y todos ganamos ganas tú gano yo gana el refugio piénsalo y me dice ¿sabes qué? te doy tanta lana y te acompleto tanto en motos y bueno vamos a negociar te doy los papeles te lo llevas eso es un hecho tenemos lo negociamos tenemos una intención de trato para no decir por adelantar metemos por el lock el este ah pues qué chido a lo mejor me asesoras porque ese carrito Volvo también le quiero echar una buena arregladita pero ahorita arranca y todo pero quiero terminar ¿es carburado o fuel? no es fuel es fuel fuel injection pero debe traer el sistema más sencillo que fue el primer sistema muy muy sencillo es algo extraordinariamente simple sí quiero darle una manita una revisión una le compré todas sus partes todas sus bujías todo para hacerle una buena afinación cambiar sus amortiguadores pero después con calma después si tú tienes chance ¿me ayudas? con todo gusto no me dedico a eso pero si se trata de ayudar lo hacemos vemos échale entonces si puedes o te ayudaré porque está media pesada esta yo creo que si me ayudas este como mantequilla a ver ay no si está pesada esta madre la caja del cartón de chelas y aquí tengo jabalís para que veas que si consumo la marca la estaba yo guardando para hacer mi mojarra beer pero después en un momento retomaré ¿te arreglas bien de ahí? sí retomaré ese proyecto me da gusto fíjate que se le quede en buenas manos porque luego digo que alguien la use que alguien la aproveche hombre en vez de tirarle a la basura porque esto va directamente espérame va directamente a la fundidora porque la gente del cierre tampoco la revisa dice no claro no vale nada entonces la terminan rompiendo y si la avientan al cierre y la funden y algo que realmente funciona a alguien le serviría entonces pues listo sube el otro ¿ya lo subiste? no ese ahorita lo subo adelante para que ya no bueno me da mucho gusto que hayas venido gordito orijón llévate el jackson el orejas de oro me lo voy a llevar llévate el orejas de oro vente orejas de oro muy bien muy bien vente orejas no 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 vente para acá algo que te va a hacer y si no pues ya lo avientas todo el fierro no esto se pueden reparar si yo veo que les hagan provecho una vez compré uno y me lo vendieron en 3 mil o sea cuando uno necesita la pieza claro la tienes que pagar por más mal que estén si lo soldan y todo fúbete niño dale mira esta es una de las loqueras que nosotros hacemos hacemos el realce ah como los ledreros viejos yo tengo una de esas split que lleve con alex ah ok ok se ve padre lo traje para las la colección de las combis le voy a poner aquí radio mojarra de hecho se puede tomar la foto se digitaliza y te la hago igual que la tuya a ver te voy a mandar de la vanagón y me haces una si para para o sea no sé si has visto las aplicaciones ahora que tu foto la convierte como una caricatura creo que si las he visto si lo mismo tomas una foto la caricatura se hace como cartoon y entonces la imprimimos igual ya con tus letras y todo mira el jackson ya no vente él piensa que me voy a ir vente vámonos piensa que nos vamos a ir por eso él se sube porque dice luego me le adelanto y me voy vente jackson vámonos vente vámonos vente viejo ves que piensa que lo vamos a engañar que nos vamos a ir está aquí en méxico hola nena hola oye bien ya llegué aquí con luis oye dice que si le puedes decir tu propuesta por el fiat saludos señorita me está diciendo que ustedes querían el fiat pero como se enfermó por eso canceló el trato pero que siempre lo habían querido ustedes si cual era cual era la propuesta que me dijiste ayer que que le dabas por el fiat ah dos cartones de chela pero y un chico de leche buena que tengo en el refrigerador pero dos cartones de que tamaño serían como de dos o dos camiones no lo que estamos platicando le estaba diciendo a tu novio que porque no se quedan con el fiat y me pagan una parte en dinero y otra parte con motos dice que hicieron un negocio y que no le salió tan bien porque fue una temporada muy triste si no nos fue tan bien como esperábamos es el riesgo de ser emprendedor o comerciante si exactamente y le hice una oferta le dije bueno dice no ha completo el dinero le dije pues llévatelo dos cosas puedo tal vez retener los papeles en lo que me pagas o si no págame con dinero una parte y otra con motitos ya sea que yo las done o las rife o las regale o las vendo y así se quedan ustedes con el fiat quedan unas buenas manos yo me deshago del carrito y aparte puedo ayudar a un refugio o hacer algo con esas motos pues si suena bien piensenlo hagan sus cálculos y me hacen una oferta y vemos que podemos hacer y bueno aquí les mando bueno al final por la transmisión ahí le di otro también una parte del motor porque es mejor que se lo quede él a que se vaya al fierro viejo y lo fundan pues si además se le sabe si si y mucho gusto me da mucho gusto que sea con un gran seguidor y contigo también que iban a ir a verme a Puebla así que te mando un saludo si gracias es que le decía que de Zacatlán de las Manzanas nos íbamos a ir a verlo pero él se regresó ese fin de semana a México ya no pudimos ir sí por eso ya no fuimos algún día nos conoceremos señorita y mucho gusto aunque sea hablar por este medio igualmente feliz año igualmente gracias bye bueno te marco un rato ok muy bien muchachos entonces piensa en mi oferta ojalá y esté cuando vengas con tu oferta y te felicito por tu carrito porque son carros muy nobles antes de la Caribe este era el carro de los fresas uy el que tenía un Brasilia yo soy del 70 ¿qué edad tienes? 46 hasta venir setentero yo cuando estaba chavo me acuerdo que veía una serie que se llamaba Cachun Cachun Rara cuéntale ¿qué es esto? pues dinero ¿cuánto es? 50 ay wey o sea esto ¿qué lo quieres que ofrecer por el Fiat? eso lo arreglamos después o sería como un adelanto lo arreglamos ahorita ahorita mismo fuera del video o dentro del video como quieras o sea venías dispuesto a negociar si a eso vienes pues principalmente veríamos por eso porque ese dinero lo acabo de cobrar ahorita si no te lo vas a gastar más vale pensé que era un regalo que me ibas a dar dije un llavero usted es una persona de negocios esto es lo que me voy a gastar en la baja en la gasolina en las casetas el ferry y todo envidia que ahorita vas para allá de la buena no hay envidia de la buena para mí hay para mí no hay playas y dunas tan espectaculares como las de allá y las personas que hemos recorrido lo que es todo la carrera de la baja mil que va de los cabos hasta casi de Tijuana es un sueño no, pero depende este rato hablé con una bióloga de San Pedro Mártir una muchacha muy preparada y nos habló cosas maravillosas de San Pedro Mártir como a las 3 de la mañana tú sales de tu casita de campaña y se ven las estrellas como si fueran las agarras con la mano como se ven casi casi en Chile en San Pedro de Atacama y me habló de cosas que de ahí se ve San Felipe de un mirador se ve San Felipe que te vas para San Quintín bueno Cataviña dije yo necesito regresar otra vez a la baja pero con tiempo para disfrutar eso ¿y por qué no te vas en ese camioncito? ya lo vendí ¿ya lo vendiste? y es que es muy lento este no es lo que yo esperaba pero para irte allá yo creo que está muy bien pero está mejor la combi la Westfalia ese es de viajeros ah ok californianos es el estilo esa combi es para eso perfecto esa combi es para eso la Habana con la que tengo en chapa de mota la Westfalia que se levanta así esa pero mira ¿qué quieres hacer? o mira no ten tu dinero mejor ten tu dinero y después cuando hagamos el trato vienes porque a mí no me gusta agarrar dinero por adelantado no creo que te vas a pelar ¿va? no no me voy a pelar pero este dinero no es mío mejor a ver agárralo cuando tengas tu oferta porque a mí no me gusta mejor que tanto tantas motos o aguántame o esto es un apartado lo que decidas lo negociamos con mucho gusto la idea era usarlo como un apartado o si quieres déjame nomás una parte no tienes que dejarme tanto dinero si tú me dejas 10 mil pesos yo respeto ese trato o 5 mil pesos lo respeto porque se entiende que somos adultos lo que ya no quiero es que hay gente que me prometa yo voy por él aguántame ya voy y me hacen perder tiempo lo traigo lo muestro y digo ay no es que siempre no le digo pues me dijiste perder tiempo déjame 5 mil pesos y yo te lo o me dice cuánto voy a tardar tanto tiempo yo ahí te lo guardo ok y que se quede y hacemos eso para que uses tu dinero para otra cosa perfecto y así es mejor es un trato así más me siento mejor así ok porque qué tal si pasa algo y dices ay mis 50 mil pesos no mejor así déjame cualquier cosa y yo respeto el trato de caballeros ya si después tú vendrás cuando quieras ok me siento mejor así perfecto muchas gracias muchacho listo ¿ubicas dónde estaba la Harley? no no pero si donde está Bolívar ok el área de publicidad Isabella Católica impresiones ajá en Bolívar a ver muestra otra vez sí porque son las motillos esas si el chico hubiera sido muy feliz si hubiera tenido una moto de esas ahora mi padre me dejó esa responsabilidad tengo dos sobrinos y me dijo lo único que te pidan de morirse es que les des los mismos juguetes que tú tuviste y ahora pues me toca de hecho te iba a decir que si quieres ir a Toposclán el 20 de enero es la fiesta de la iglesia de enfrente de la casa ajá es impresionante vamos a ver si alcanza ah sí sí son esas y qué niño las puede manejar para qué edad pues de 5 en adelante agárran velocidades esas cosas sí claro pero se puede gobernar el acelerador para que no se vayan a estrellar ajá bueno bueno pues vamos a ver este échale una pensada y después me hace la propuesta para que hagas tus números y tus cuentas y lo hacemos con toda tranquilidad te digo sin problema te doy el precio por ejemplo de la motocross que es esta déjame sacar otra vez la página mira por ejemplo esta el precio que yo le doy a los mayoristas es de 6.500 yo las vendo en 9.800 al público entonces por ejemplo te doy el precio de mayor 6.500 pesos ahí hay hay todos estos colores naranja rosa verde azul amarilla este ya es más grande ese es con motor 110 con reversa pero ya es para o sea tú puedes subirte es para un adolescente pero a ti te mueves sin ningún problema de cuatro llantitas de cuatro sí pero ya esto cuesta al público 20.000 pesos es una motita buena ya 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 se mueve trae el mismo motor que esta itálica por ejemplo que esta negra esta es una moto itálica pero estos traen el mismo motor que esta ah ah mira sí sí es que me da mucho sentimiento porque yo de chico hubiera dado cualquier cosa yo no tuve ni siquiera una bicicleta y yo veía que los niños de Chapultepec una vez que fui vi eso y me puse muy nostálgico en toda mi vida nunca yo te voy a tener de hecho cuando íbamos te íbamos a decir que si tú o sea si podías rifar una en Mazatepec en Reyes para los niños para los niños igual a mí siempre me gusta eso no una moto no hace ni más pobre ni más rico una vez llegó un niño de los dulces que pasaba ahí todos los días fuera del taller y llegó y se subió una moto y se puso a llorar y le decía al papá por favor quiero una moto no sé qué y entonces agarré saqué una usada que tenía en buen estado y se la regalé el papá me dice pero es que como me la llevo le dije discúlpeme yo ya se la regalo pero no puedo hacer más ¿no? porque estábamos en plena temporada si no hasta su casa se lo hubiera llevado ¿no? claro pero no yo no podía hacer nada más en ese momento pero le regalamos la moto al niño y te digo ahora yo voy el día 20 sábado 20 de enero que es el día de San Sebastián y aquí en Tempuzlán te quedan 30 minutos es la fiesta de la iglesia de enfrente de la casa pero creo que te vas a la baja sí, sí ya me voy otra semana otro fin de semana lástima porque es el pues en todo Tempuzlán es la fiesta más famosa por la pirotecnia ni en Epcot Center no, no, no es una locura para no llevar el Jackson porque se vuelve loco pobre, sí no, no, no ahí es una locura locura o sea llega un momento en que dice se va a prender el cielo una competencia nadie nadie en todo Morelos hace eso es secueterio es uso costumbre de tiempo atrás muy bien vamos a hacer esto vamos a hacer unos cálculos matemáticos sí sobre esa propuesta y créeme que tal vez pueda hacer algo bonito con esas motos yo iba a hacer una posada en Mazatepec no hubo condiciones y no me sentí con ánimo dije no se va a hacer regalé dulces y todo pero no fue lo mismo tal vez estoy pensando que pudiera yo hacer algo con esas motos algo puedo hacer en las escuelas o en lugares estoy pensando qué podría hacer con ellas sí o tal vez vender algunas o como te digo donarlas como a los refugios ellos que hagan una rifa y sería como un buen regalo no sé le pueden sacar un poquito más tal vez podrías vender algunas y con la utilidad de esas las siguientes regalarlas bueno entonces ocupo que me des o sea que sean como patrocinadores de que en la compra de la moto van a donar la mitad del costo de la moto para poder regalar algunas eso también tiene sentido bueno ok está bien entonces vamos a hacer cálculos matemáticos y veo los modelos para tomar si mira estas son tanto estas son tanto estas y hacemos un cálculo y con toda tranquilidad yo voy a estar aquí esta semana y la otra ok no tengo prisa ahorita no te preocupes por el adelanto y todo es un trato de adultos ok no hay problema y ya en el fin de semana hasta voy allá personalmente ah digo ahí mismo hacemos hasta el business perfecto para no adelantarnos perfecto y me da otra vez mucho gusto volverte a volver a platicar contigo igualmente tenemos que hacer un negocio muchachos a ti y a Jackson ahora si Jackson que ya se quiere ir conmigo no Jackson